Yo trabajo muy contenta, sin parar de solas, porque barro con pimienta, el cabrón son a truco, este ritmo me inloquece y me llena de emoción. Ahí nos vemos todos los días, días de strana de amazón, compra de una gran grata, seguimos y sentí a tirarla, no te olvides de pagarle, acudiendo a cantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!